¡Oh, Espíritu Santo, gracia! ¡Oh, aleluya, gracias Señor! ¡Oh, gracia! ¡Aleluya! ¡Oh, gracia! ¡Oh, desplazador, desplazador! ¡Aleluya, aleluya, Señor! Gracias, Dios Padre, por decir esta oración que Dios ¡Oh, aleluya, Señor! Gracias a ti, mi sabiduría, para el unión y al Señor de ti. Hay un momento que las caracas no alcanzan para decir que lo que siento. Hay un momento que las caracas no alcanzan para decir que lo que siento. Hay un momento que las caracas no alcanzan para decir que lo siento. Por todo lo que haces y todo lo que harás. Por todo lo que haces y todo lo que harás. Hay un momento que las caracas no alcanzan para decir que lo que harás. Gracias a ti, mi sabiduría. Por todo lo que haces y todo lo que harás. Y todo lo que harás. Por todo lo que haces y todo lo que harás. Hay un momento que las caracas no alcanzan para decir que lo que harás. Venimos ante ti, mi sabiduría. Venimos ante ti, Señor. Con corazones sinceros. Venimos ante ti, mi sabiduría. Venimos ante ti, mi sabiduría. por todo lo que harás. Venimos ante ti, mi sabiduría. Venimos ante ti, mi sabiduría theta. De señores, tú eres digno, de tu voz, de amores. Santo, 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 mi corazón me adora, mi corazón se sabe decir. Santo eres, tú eres consejo, y santo, 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 mi corazón me adora, mi corazón, solo sabe decir, Santo eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres. No daré mi vida a nadie más que a Él, no daré mi vida a nadie más, porque solo Él me puede sostener. No daré mi amor a nadie más que a Él. No daré mi amor a nadie más, no daré mi amor a nadie más, porque solo Él me puede sostener. Te alabo, mi Señor, yo te alabo, porque tú eres el todo para mí. Junto a ti, Señor, voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser despacio. Te alabo, mi Señor, yo te alabo, porque tú eres el todo para mí. Junto a ti, Señor, yo te alabo, porque siento tu presencia en mi ser. Te alabo, te alabo, si mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo, mientras vida exista en mi ser. Mientras vida exista en mi ser. Aleluya. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, amén y amén.